y estamos con el toni ya preparando el equipo el toni en chinga loca preparando el equipo para toda la gente que va a venir a la aventura el día de hoy saludo a la cámara toni estamos en el río hasta el win sigue haciendo un poco de calis tecnia así es como nos entretenemos en lo que preparamos el equipo como podrán ver no necesitamos gimnasio y entonces y agarramos la bomba para empezar a llenar las balsas checamos que la válvula esté al tiro ahí está conectamos la manguera la aseguramos otra vez la aseguramos bien y aquí el trabajo lo hacemos entre los del equipo ya que se agarra entonces empieza entonces empieza entonces empieza entonces empieza ya checó la presión está buena cerramos la válvula nos vamos al siguiente aquí un poco de ejercicio en la balsa se debe ir llenando los tubos primero para que se expandan y de esa forma la balsa quede llena bien uniformemente y una vez de los tubos llenamos los cilindros que estabilizan la balsa en el río por eso les comentaba que en el rafting el trabajo en equipo es importante en el río tanto en la preparación de todo para no tener ningún imprevisto en el río al igual que en la remada para pasarnos las de pelos ahí en la aventura en el río este fue el Wincy aquí viene a ver si fue muy fresa el vato venía a galanear pero este a echar rostro me quedaron malas morras repintieron mucha locura y ya finalmente vamos a llenar lo que es el piso todo y y como podrán ver ya quedó la balsa al tiro lista para empezar el descenso para entrar al río como podrán ver una buena presión para soportar el peso de esta es una balsa de cuántos mi estimado Wince de 14 pies capacidad para cuántas personas 9 personas más aparte el guía 10 y pues a veces este poner necesario le metemos hasta 15 hasta 15 entonces así vamos a empezar con las demás balsas pero es parte del proceso que se sigue como podrán ver ya están listos los chalecos ahí tenemos los remos este terminamos de de ajustar las balsas con la presión correcta el aire correcto para irnos aventurar al río ok entonces este